Para explicaros desde mi punto de vista, horas para lo que vas viviendo y estás con mojitos Mojito Ya haríamos un bizcochito Para poner el móvil debajo del agua Pero de ideas, ahí no entra nada Hola, hola mis amores Bueno, aquí traigo yo un vídeo Me parece que muy interesante Porque yo ando viendo por ahí ahora Todo el mundo compartiendo Cosas de Temu, escrito Pero se pronuncia Timu O eso creo, no sé Si no lo pronuncio bien, perdonadme Pero se lo he visto a tantas personas Que yo digo Claro, es que me mandaban Bueno, muchas de vosotras de hecho me mandabais links Como para jugar a la granja o algo así Y yo decía, pero vamos a ver, ¿qué me están enviando a mí? Si yo no quiero nada de esto Y ya dije, tengo que informarme Porque digo, esto no puede ser Entonces, ¿qué hice? Les escribí a los de Temu A ver si querían colaborar conmigo Pues para mandarme cosas Lo primero, valorar la calidad Y valorar todo Y ver un poco de qué va todo esto Entonces Yo hice aquí mi Mi CSI particular Para explicaros desde mi punto de vista Todo esto Porque me parece interesante Que al final algo que ahora es un boom Pues tener una apreciación Realista de lo que es Vale Lo primero que os digo ¿Qué es Temu? O Timu Es un mercado en línea Que ofrece productos A precios pues muy competitivos Mucho más económicos Hay muchos vendedores Entonces pueden ofrecer Diferentes productos Tanto para mujeres Hombres Niños Mascotas Hogar O sea, gadget Hay de todo De todo lo que podéis imaginar Yo he cogido de hecho cosas varias Para poner un poco todo a prueba Y la verdad que me han sorprendido las cosas Al final es eso Es un poco de productos de alta calidad Pero a precios ultra rebajados Súper baratito Y muy asequible Vaya Para todos los bolsillos Que es lo que queremos Y de eso se trata Bueno, lo siguiente que os digo ¿Qué es? Que he conseguido un código de descuento Os lo voy a dejar por aquí escrito Y lo voy a leer Porque es interesante DKE2544 Vale, pues con este código de descuento Podéis obtener 100 euros de descuento Para gastar en la propia aplicación de Timu Y esto os lo cuento yo ahora Porque lo he hecho O sea, lo he probado Para ver cómo funciona Porque yo decía Joder, 100 euros de descuento O así Pues imaginaros Todas las personas que me seguís Ya solamente a mí No al resto de chicas influencers Que han podido hacer este vídeo Pero Digo, imagínate Que se ponen Yo qué sé Por poco que se pongan 50 personas A 100 euros cada una Joder, les sale cada un asunto Entonces dije Yo esto tengo que analizar Porque 100 euros de descuento Vale, pues No son 100 euros como tal De descuento En una sola compra Pero es verdad Que tú al final Si vas comprando cosas Pues tienes descuentos En una compra tienes 20 euros En otra compra tienes 10 En otra compra tienes tal Entonces al final No os caduca Y lo podéis gastar cuando queráis O sea, siempre que queráis Comprar cositas Entonces, pues Está bien Por ese aspecto Bueno, lo primero que tenéis que hacer Simplemente es Descargaros la aplicación De Timu Y luego con mi código Pues eso Darle para obtener Los 100 euros de descuento En cupones Para gastar en Timu Algo a resaltar Que me ha gustado bastante Es que hay envíos Gratuitos Y devoluciones Hasta 90 días También gratis Esto Pocas compañías Lo pueden ofrecer Que sea la devolución Gratis Algo importante Pero encima Nos den un margen De hasta 90 días Me parece increíble Y está muy bien La verdad O sea, que tú pides algo Que ves que no te encaja De vuelta Pero que vamos Que yo lo que he pedido Ahora lo valoraréis vosotras A ver qué opináis Yo os voy enseñando Y lo que yo vea Así interesante Pues os lo grabo Y os pondré por aquí Vídeos Para que veáis Pues cómo lo ponemos Nosotros en práctica Cómo lo hemos utilizado Porque hay cosas Muy top De verdad Os iré poniéndoos O sí los precios Por la pantalla De cada producto Porque son precios Súper rebajados O sea, de verdad Súper baratitos Yo estoy flipando Bueno Pues mirad Tengo esta caja O sea, tengo esta bolsa Por aquí Que está petada Y sí Lo hemos abierto Porque hay cosas Que además la niña Ya no se ha podido resistir Yo andaba detrás Por ejemplo De esta botella Tan mítica Hoy en día Que te va marcando Las horas Para lo que vas bebiendo Y tal Y encima los colores Súper molón Que os los elegió el Aya Pero es que son muy bonitos Y esto lógicamente Ella pues ya lo estrenó Y está súper guay La verdad Los colores La calidad Está en concreto Es de un litro Pero bueno Que había más grandes Y me mola mucho Me mola mucho Así que pues por aquí esto Lo que sí que os digo Que eso está mucho más barato Que en cualquier otra tienda Porque yo por ejemplo Esto en Amazon La había visto por 13 euros Yo no digo nada Y lo digo todo Bueno Seguimos cositas Aquí en esta casa Que somos muy amantes De los mojitos En verano Ya sabéis Yo que soy amante De los mojitos Pues no me podía faltar A mí esto Que es para hacer Los hienos de mojitos Los pequeñitos estos Y así está súper bien Que además A Elaya Ah vale También esto fenomenal Así en plan Para veranito Que deciros A ver Son cosas random Cosas de cocina Cosas de cortinas Por ejemplo Pero bueno Para ponerlo todo a prueba Y os lo voy a enseñar Porque la verdad Que Mira ese tampoco Lo he abierto Pero le Me tiene buena calidad Así Es así fresquita Y para colgarlo así Con una barra así De estas de maderita Que queda súper chula La cortina me mola Porque no es así Muy opaca Pero tiene así rayitas Y la verdad Que me parece Muy bonita O sea A mí me ha gustado Así El dazo y todo Muy bonita Mirad eh Me ha gustado Me ha gustado Bueno ¿Qué más os enseño por aquí? Mirad Ahí ¿Cómo se abre esto? Ahí Vale Esto Pues se puede hacer De mil maneras Se puede echar solamente Agua Y ya está Y ponerlo en la nevera Y cada vez que quieras Agua fresquita Pues le pones ahí En el grifo Y ya está O hacer también ¿Cómo se dice? Sangría De frutas De cava O de sidra De lo que sea Y aquí Pues ponerlo Aquí viene este grifo Como veis Así Meto este por aquí dentro Y este por aquí Y así pues lo dicho Ahora aquí para abrir Para que se salga el agüita Así para cerrar Y aquí pues le podéis poner Lo que quieras Agüita solo Refresco O lo que queráis Me parece súper apañado Sobre todo para veranito Para tener abajo En el jardín Y ahí es el service Todo el mundo Que quiera Muy bien Continuamos Por aquí ¿Qué más coge? Mirad Esto lo cogí Pero confieso Que yo nunca lo utilizo Soy un desastre O sea Prefiero ponerme siempre Como un trapo Por delante Y ya está Bueno Un mandil de estos Que mi madre siempre me dice Es que si no te ensucias No tienes ningún mantel Ningún mandil Pues ala Pues aquí tengo ya uno Y súper apañado Y así pequeñito Curiosín Pero muy bien ¿Qué os parece? Y baratito Bueno Por aquí lógicamente Cogí otra cortina Porque una sola Me parecía estrechita Y al final Con dos Pues apañas En un momento Y eso Es así Ah lo dicho Cuando entréis en el link De aquí abajo Os saldrá en la parte de arriba Obtener dinero En descuentos Y todo eso Pero si bajáis para abajo Vais a ver Los links De todos los productos Que yo he cogido Para que bicheéis Por si alguno os interesa Y demás Y ahí tenéis Todas las cositas Que yo he cogido ¿Vale? ¿Qué más? Por aquí Un bol de estos Pues en plan Para ensaladitas Para cocinar Lo típico Para mezclar ingredientes Del bizcocho De lo que sea Pues mirad Súper bien Aquí estoy Para que no se resbale Y está Súper bien La verdad De dos litros Vale Ahora esto Esto lo he cogido Para ver si así Nos motivamos Para ponerlo en práctica Porque chicas Lo que nos cuesta A nosotros Ponernos a limpiar El coche O sea No lo sabéis bien Así que esto es Para hacerlo Sí o sí Ahí Esto así Y ahora esto Que es de microfibra Y se puede Lavar también Así Pues en teoría Así Para limpiar El cristal Y demás De las lunas Del coche Y todo eso Pues fenomenal Oye Son tonterías Pero al final En cualquier otro sitio Pues es más caro Aquí esto también Lo cogió la florina Por ahí habrá otro Porque cogió Uno de fresa Y otro de piña Y aquí lo mismo Para poner aquí la pajita Para beber aquí el mojito No os encanta Contarme Cuál es vuestra bebida Favorita del verano Pero es que a mí El mojito Con o soy un alcohol Me da igual Hombre Que si te pones con amigos Y tal Con alcohol Pues está guay Pero que aunque sea sin alcohol Así el sabor a menta A hierbabuena A todo Todo el conjunto O sea Me encanta Vale Aquí esto que es Pues yo Utilizo jabón sólido Para lavarme la cabeza O sea Champú sólido Y así pues dije Fenomenal Para meterlo aquí Y así Pues mirar Para viajar Para tenerlo así Tipo jabonera En la ducha Súper bien La verdad Y también súper baratito Pero ya tenía ganas Yo de uno de estos Porque nunca sabía Donde llevar El jabón sólido Que ya sabéis Que yo también los vendo Entonces dije Pues fenomenal A ver por aquí Que más Ah mirar Esto me parecía Interesante Porque Hay veces Que estamos En el A ver Si estamos aquí En el piso Y tocan el telefonillo Aquí arriba suena Pero si estamos En el jardín A su vez De que lade El perro del vecino No nos enteramos De que viene alguien Entonces a veces He pensado Si tuviéramos una cámara O algo En la parte de adelante Pues Se puede conectar Esta cámara Al móvil Con una aplicación Y al final Pues puedes ver Si alguien O no hay alguien Bueno que si Charradas ¿Sabes? Pero bueno Que lo haya pensado Ay que se me cae Y eso Y esto va también Para cargar así De USB Así que bueno Lo probaremos Y ya os contaré Pero bueno Que tiene buena pinta Y nada Según por aquí Simplemente Hay que descargarse La aplicación Y luego Con el código este Pues ya te aparece Ahí Con el QR En la aplicación Así que Pues fenomenal Hay que probarlo Por estos precios Oye Esto que es Ah si No me acordaba Es de estas Bolsitas Que se utilizan Para poner debajo De la cama Y meter cosas dentro Mira os enseño Ah vienen muchas O es una grande Wow Es una enorme Vale O sea Es una bolsa De estas Enormes Que le metes Pues en este caso Le metes aquí Lo de invierno Y lo pones debajo De la cama Y aquí con esto Luego con la aspiradora Le quitas todo el aire Y así se queda Súper O sea Es que se queda Muy pequeñito No sé la palabra Ahora Se comprensa Comprensa Se prensa Bueno Me entendéis ¿No? Se queda pequeñito Y pues eso Que ya tengo Y una de estas Pero me hacía falta otra Y pues Si por este precio Dije pues lo cojo ¿Qué más? Los hombres Obviamente para hacer Un bizcochito Un molde de silicona Yo tenía Redondos Pero así Este tamaño De estos Que son perfectos Para los de limón Y yogur Que me encantan Pues dije Le cojo unos dos así Para meter también En la preidora de aire Que es un tamaño perfecto Y me gustaba Y es que luego Para desmoldar esto Es súper fácil Así que Ya haremos un bizcochito Porque esto hay que Estrenarlo Vale Esto Yo ya tengo De estas cositas En mi armario Pero necesitaba más Y lo vi aquí Y dije Pues voy a A coger A ver dónde está Aquí para abrir Aquí Vale Esto para los que no sabéis Pues mirad Son como Láminas De silicona De silicona Que hacen Lo primero Que no se ensucie El propio cajón En el que metéis Las cosas Por ejemplo En las sartenes O lo que sea O en las barras Lo dejáis ahí Y aparte así Que no se deslice Y no se resfale Entonces está súper bien Y vienen Varias Vienen cuatro Sí Vienen cuatro Y la verdad que está Súper bien Porque al final Es eso Para limpiar O sea Para ensuciar menos Vamos ¿Qué más por aquí? Un plástico vacío Por aquí ¿Qué más? Pues mirad Como ando yo también ahora Con mi tienda online Vendiendo cositas Vi esto Y dije Pues mirad Aquí para poner Los anillos Para Para exposición Para que se vean Porque estoy pensando En irme por ahí Yo de mercadillos A vender Y digo Pues mirad Si te gustan las cositas Pues me viene bien ¿Qué os parece? Si voy por ahí de mercadillos ¿Vendréis conmigo A verme Y a comprar? Bueno Ya me diréis Pues eso Para poner anillos Básicamente ¿Qué más? Ah Esto sí Para poner el móvil Debajo del agua O sea En la piscina Y demás Bueno Aquí tiene la cuerdita esta Y por aquí Pues eso Lo colgáis aquí Poco más que decir De un lado se abre De otro lado se cierra Ya se está bien cerradito esto Genial En plan Para la piscinita La playa Para lo que sea Ya no Para meterlo debajo Del agua Que se se quede Sí O ya equilibre cada uno Pero sí lo típico Para no dejar el móvil En la toalla Pues bueno Fenomenal ¿Qué más por aquí? Mirad esto Que yo tenía ganas De tenerlo hace ya tiempo Para ponerlo en la puerta Del armario De la cocina Debajo del fregadero Y aquí ponerla El trapo En la cocina Y así pues oye mejor Porque ahora mismo Tengo puesto ahí En la puerta Y a veces que no cierra bien Y tal Y así pues fenomenal Y baratito ¿Qué más por aquí? Pues esto Para poner aquí El cepillo de dientes Y la pasta de dientes Cuando vamos de vacaciones Para no tenerlo siempre En la típica bolsa Es el teto de neceser Como yo lo tenía Mejor aquí así Que en una bolsita Y pues para viajar Pues mucho mejor Todo aquí Que si se sale algo De electrífico Pues no No Se encharca toda la maleta Así que muy bien Por aquí mirad Esto es un tupper Y diréis Pero en ideas Ahí no entra nada Pues mirad que maravilla A mí ya de por sí Este tupper así Cerrado así herméticamente Me gusta Aparte que también viene así Con esto Y va súper bien De buena calidad Pero aparte de esto Que así no ocupa nada Y así O sea se puede abrir Esto es maravilloso Cogí este Y otro más grande Porque me parece muy práctico También para mandarle Fiesta a la niña En el cole En vez de En vez de En papel albal Y demás Pues también súper bien Por aquí Que más Mirad Esto Yo ya tenía ganas De uno de estos Por lo típico De que tú coges Alguna bolsa De estas De patatas Y luego no la acabas Pues para Cerrarlo Y que no se estropee Lo que sí Que esto Imagino Claro Le hace falta pilas O sea que ya lo pondré Y luego os pondré un vídeo Para que veáis Cómo funciona Pero vamos Que esto no tiene ciencia ninguna Simplemente poner por aquí La bolsa Y cerrarlo Y algo que me gustó Es que tiene imán Entonces tú lo pones en la nevera Y así no se pierde Porque luego es Ay dónde está esto Dónde lo dejé Dónde tal Pues mirad así En la nevera Y no se olvida Vale Qué más Por aquí Mirad por aquí esto Un pajarito de estos Para llenarlo de agua Y ponerlo en la planta Y que así Y que así pues haga Autorregado O autorregadío No sé cómo se llama Pero bueno Me entendéis Para que se vaya regando En la plantica Ella solita Y muy bonito Además con el pajarito Así que genial Por aquí mirad Cogí también esto Porque bueno Con el tema de pelos Y de perros Y mascotas Y demás Pues eso Para quitarte De la ropita Así Pues mirad Súper bien Mirad por aquí Ahora en veradito Pues para hacer polos De frutas De sabores De lo que sea Y mirad Y aquí ponemos El helado Ponemos esto así Y luego aquí Antes de que se congene Lógicamente Ponemos aquí los palitos Y súper bien O sea que esto Deseando estrenarlo Con la florina Para hacer helados De nuestros gustos Yo en pequeña La verdad que siempre Hacía helados De Coca-Cola O tal A mí me encantaba O sea que se va a poner Súper contenta Vale ¿Qué más? Por aquí cogí Esta plantica A ver ¿Dónde está? Vale Que bueno Parece igual más Una planta de pecera Más que Más que real Pero bueno La pondré Luego ahí A ver tal Queda Para que cogí Otra vez También Así que a ver Cómo quedan las dos Bueno Por aquí Esto También está cerrado Así herméticamente Súper bien A ver Se puede utilizar Para varias cosas Yo había pensado En plan Para poner aquí En plan Aceite Ajo Sal Perejil Y tenerlo ahí Y tenerlo ahí Ya todo macerado En la neverita Y tenerlo así Cerrado herméticamente Pues ahí Genial Y ya os digo Que esto Para abrirlo Cuesta O sea que Muy bien ¿Qué os parece? ¿Qué más? Mirad esto Para jugar con la florina Lo vamos a utilizar Ahora mismo Y lo vamos a poner abajo En el jardín Para jugar ahí Porque la verdad Es que me parece Me parece guay ¿No? Yo siempre lo tuve Cuando yo era pequeña Y lo vi Y no me pude resistir Bueno Aunque le dejé a Elaya Elegir Me dejé a Elaya Elegir el dibujito Porque había varios Pero bueno Cogió este de elefante Que es súper bonito Y eso Para tirar aquí los En vez de dar dos Pues tirar las bolitas estas Con velcro Y súper guay Mirad que monada El elefantito ¡Uy qué calor! Mirad Por aquí sale el otro tupper Este ya es más grande Mirad como veis Y súper bien La verdad Me parece Muy apañado Y lo que os digo Súper bien de precio Mirad esto Para echar Por ejemplo En la freidora de aire En un calor Que bueno O sea Cuando acabe de hacer esto Voy a la piscina A remojarme La freidora de aire Que tampoco hay que echar El exceso aceite Pues lo llenas esto de aceite Lo echas así Por encima de las patatas Del fileto Lo que quieras ponerle Y súper bien así Con esto Como veis Y luego aquí lo guardamos Y listo A ver ¿Qué más hay por aquí? Ah bueno Esto sí Mirad Esto es para poner También es con USB Y aquí hay Imanes Para ponerlo luego Ahí donde queráis Así que ya lo pondremos Ahí en la cocina Y eso es la luz esta Que se carga también Con USB Va súper bien Y yo la voy a poner En un sitio en la cocina Para no encender siempre En la de arriba Y cuando sea así Por las mañanas Que sea prontito Pues poner esta Y ya está Uy también tiene varias Mirad ¿Qué más por aquí? Ah mirad Por aquí la otra plantita Ah pensé que era verde Y es blanca Pero bueno Por probar A ver como queda Mirad pues eso Esto es lo que igual Menos me gusta De todo lo que he cogido Pero bueno Ya le buscaré uso No os preocupéis Pero el rosa me encanta Ah me gusta Pues nada Ya tenemos dueño Sabéis mirad Esto lo cogí Una chorradita Pero bueno Para poner aquí el móvil Y apoyarlo Mientras que Pues eso Para verlo Como veis Súper sencillito Baratísimo Porque esto era céntimos Pero la verdad Que me pareció genial Y como no Rosita Para mi niña Toma ¿Para mi niña? Por ejemplo Que yo os lo puse así Pero elaya La que voy a poner así También vale perfectamente Y no se cae O sea que genial Mira elaya como piensa Muy bien Bueno y por aquí Lo último Cogí este corazón así De cristal Que dicen que si se pone así En la ventana Cuando entra rayos de sol O de luz Pues ilumina la casa Con colores Y con luces Y con energías Y me gustó mucho Y me gustó mucho la verdad Bueno una chorradita Pero como veis Al final Temu Pues tiene de todo Así que muy apañado Ahora os iré poniendo Por ahí los vídeos Ya los habréis visto Os habré puesto los precios Para que veáis lo bajito Que está Y aún así Os recuerdo por aquí Todo Toda la información El código de descuento Por aquí vamos Pondré todos los links Para que vayáis a bichear Pero de verdad Que yo lo he probado Lo he hecho Y es verídico Descargaros la aplicación Y ahí podéis ver Pues todo todito A precios de verdad Increíbles Así que no os lo perdáis Que espero que os haya gustado Que sea así Pues darle mucho amor del bueno A este vídeo Porque al final Es un Es también investigación Para contaros un poco Lo que está ahora mismo En la realidad Que es todo el mundo Está haciendo esto Pues bueno Lo traigo yo aquí Para daros mi humilde opinión Y os enseñaré las cositas También diciéndoles Sinceramente Pues lo que me gusta Y lo que no Así que espero que os haya gustado Que sea así Pues darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao